¿Cómo observan el panorama para el futuro, siendo que la soja ha dejado de ser rentable? Bueno, muy complicados. Primero con una expectativa de cara al cambio de gobierno nacional que pueda alinear algunas cuestiones que tienen que ver con lo financiero, con lo fiscal, que permita devolverle rentabilidad al sector agropecuario. Hoy creo que cualquiera de los candidatos sabe que el sector agropecuario no atraviesa un buen momento y que se necesitan tomar decisiones de fondo que permitan devolverle la rentabilidad, que tengan que ver tanto con la cuestión fiscal o la carga impositiva que existe en el sector, por el otro lado lo que tiene que ver con el tipo de cambio, que obviamente el productor no puede vender la producción a un dólar de 5.50 o 6 pesos y pagar los costos a un dólar de 14.80. Y por el otro lado también la necesidad de transparentar los mercados y la cadena de comercialización que creemos nosotros es una de las cuestiones con la implementación de los ROE y con las retenciones a las economías regionales y a cultivos como maíz y trigo que más complican al sector en sí. Los productores piden una baja en las retenciones de la soja, ya que ha dejado de ser rentable. ¿Un cambio en la naturaleza puede ser muy perjudicial? Yo creo que las retenciones a la soja hoy tienen un equivalente prácticamente al 2% del PBI. Quien diga que va a eliminar las retenciones a la soja está mintiendo porque tendría un impacto altísimo en el presupuesto nacional. Lo que sí creo que se puede hacer es buscar alternativas. Hoy no es lo mismo hablar de una retención del 35% de la soja con un dólar a 9.20, 9.30, que hablar a un dólar de 11 o 12 pesos. Evidentemente las retenciones son una herramienta de las muchas más que tiene el Estado para muchas veces determinar o tomar decisiones que condicionen a determinados cultivos. Me parece que hay candidatos que han hablado de bajar determinados porcentajes, otros de hacerlo de manera progresiva. Lo que sí es cierto es que este tipo de retenciones con este tipo de cambio es totalmente inviable. ¿Y ustedes piden también que se modifiquen las condiciones para las retenciones de maíz de trigo? Sí, sí, por supuesto. Nosotros desde la provincia de Córdoba lo hemos hecho, lo ha manifestado el gobernador de la SOTE, lo hemos hecho nosotros en cada oportunidad que hemos podido ante el Consejo Federal Agropecuario, que sin ningún tipo de condicionante se elimine las retenciones al maíz, se elimine las retenciones al trigo y que obviamente también se elimine el sistema de roes, porque se pueden eliminar las retenciones, pero si no se abran las exportaciones y solamente se van dando cupos a determinadas empresas amigas del poder cada determinado tiempo, esto dificulta mucho y sigue ocasionando esa transferencia de rentabilidad desde los sectores de producción primaria y los sectores agroexportadores. Me parece que tienen que ser un cúmulo de decisiones que se vayan tomando en conjunto. Y respecto al trigo, ¿les preocupa que haya caído tanto el área sembrada? Por supuesto, muy preocupante para Córdoba. Córdoba es una provincia que necesita gramíneas de invierno y de verano, es decir, que necesitamos que se hagan cada vez mayor cantidad de superficie, mayor cantidad de hectáreas de trigo y de maíz. El trigo evidentemente es mucho mejor en estas condiciones de humedad que tenemos. Córdoba hace mayor cantidad de hectáreas de trigo, a diferencia con Buenos Aires, supliendo el frío que tiene Provincia de Buenos Aires con la humedad que necesita el trigo en Córdoba. Este año están dadas las condiciones y lamentablemente volvemos a tener una caída en la superficie porque no es negocio hacer trigo en la provincia. Es preocupante y principalmente por dos cuestiones, por lo que hace a la rotación de cultivos, lo que hace a la devolución de nutrientes al suelo, lo que hace a la cobertura necesaria que necesita el suelo de Córdoba, pero también para la extracción de humedad que se va haciendo. Por eso nosotros vemos con mucha preocupación el trigo, otros cultivos de invierno también que no se están haciendo.